Manejar impresoras 3D, SNC, contador láser y con estos conocimientos echar a volar su imaginación. Que ellos pudieran lo que tienen en mente plasmado y poder disfrutar de esa creación. Y esto es el método. Hoy, 12 de septiembre, a las 11.33 de la mañana, se trata por inaugurado en Makerstone de Oxford School of English. Gracias por ver el video.